Bien, pues estamos aquí con el equipo Chávez, en la liga Nelson Barrera, nomás me van a decir su nombre y su posición. Rafael Rodríguez, bateo alesinado. Eso. Juan Lugo, tercera base. No se desbarate, no se desbarate. Antonio Chávez, manager. Eduardo Mucho, segunda base. Jorge Antonio Palomar, primero base. Antonio Parra, segunda. Dani Najera, piche. Sergio Golden, fielder central. José Núñez, chorestop. David Luna, nueve. Segundo, Roberto Morales, catcher. ¿Cómo se llama el campo este? De la Rocher y la 23 avenida. Sí, pues estamos aquí para gocampeones.com, para el internet, para Facebook, Twitter y todas las redes. Y por haber, también para Prens Hispana aquí con el equipo Chávez. 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 Ah, sí, sí, y también a la porra, mira. También a la porra, mira. Así es de que... Las porrisas, sí, las porrisas, las porrisas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, ¿y tú? Aris. Eso. Para que visiten gocampeones.com en el internet y prensa hispana. Ahí nos vamos a estar viendo en la liga Nelson Barrera de aquí de la 23 avenida y la Rocher. El equipo Chávez, somos los mejores y nunca perdiadores. Chávez. ¿Cómo se llama el que batió? Juan Lugo. Juan Lugo, pues precisamente, pues viene Juan Lugo, pegó de hit, pero no fue un hit, fue un triple. Fue un triple, que acá están, pues precisamente, en la tercera base, Juan Lugo, en este juego espectacular contra los D-backs. Contra los D-backs. Estamos transmitiendo aquí desde este campo de béisbol, por acá en el sur de Phoenix, Arizona. Marrando para gocampeones.com, Luis Lim, desde acá, desde el sur de Phoenix, en la Rocher y la 23 avenida. Vamos, vamos, Jarocho, vamos, Jarocho. Está el Jarocho, le están tirando a Jarocho. Ahí el lanzador de los D-backs. Las porristas, miren, en vivo. Aquí. Pues ahí está otro strike para... ¿Cómo se llama, Rivera? Rivera. Bien, pues continúa el partido. Aquí, entre los D-backs y los Chaves, en la Liga Nelson Barrera. Informando, Luis Lim, para gocampeones.com.